Ser pilo paga la oportunidad que me dio Dios para acercarme a él. Hoy me encuentro estudiando teología, que es lo que más me apasiona, y sé que más adelante podré también estudiar medicina. No solamente voy a salvar vidas, también voy a llevar una voz de esperanza a todos aquellos que hoy necesitan de Dios. ¿Qué va, David? Bien. A pesar de nosotros haber sufrido el desplazamiento, mis hijos tienen la posibilidad de vivir algo diferente, y él sabe que yo siempre, siempre me sentí orgullosa. Dios nos invita a que todos seamos iguales, y con el programa de Ser pilo paga lo estamos logrando.